Buenas noches, buenos días en España, Poker View. Estamos aquí con Leo Marquetsch, con Tom Bedel y con José María Galindo, que han pasado todo al día 2. ¿Sí? ¿Qué tal? Yo soy la más short stack de los aquí sentados, pero estoy encantada porque es la tendencia. Y acabo con 35, que son casi 100. ¿Qué nivel empezaste? Los 50, 500. 70 ciegas para el próximo nivel, o sea, que sobras. Y nada, bien, ha sido un día, bueno, ya lo has visto, de rollercoaster para arriba y para abajo, pero vamos, creo que ha sido... Yo creo que te lo has vendido muy bien. Sí, he hecho falls de esos, que últimamente me había vuelto una calling. Una vez como me decían, esta sea un español o no, que me vacilaba. Porque también es esa cosa que te faroleen mucho y de repente, pues, colegas superluz. Y en el main event, es el efecto main event, que la gente se hace más tight. Pero bueno, ya has visto que la mesa era complicada, también había luego hay un tío atizador que te ha producido un momento de felicidad cuando... Un momento de felicidad cuando le han reventado las damas contra reyes. Sí, luego ha tenido una mano muy fea contra el señor uno, por el que tenía el silla de ruedas, que ha abierto, le ha acirveteado el señor, el ha pagado. Y ha metido en 10, 3, 2, o 10, 5, 3, lo que sea, ha metido hostia, 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 para ligar Barrigona en el River con además 7-2 para Masinri y el otro con su truchaca. En fin, cosas del póker, nada. Es un tío muy desagradable y muy poco caballero, de todas maneras. Y yo, mira, con esas personas me alegro cuando pierden. Así que, no sé, yo me alegro de las desgracias ajenas de ese tipo. Galindo, ¿qué tal? Yo la última vez que te vi fue en el 770 en Viena, con una... Allí se... ¿Cuánto fue? Sí. No estuve mal. Allí fue cuando pensaste en venir de aquí. No, no, llevo ya desde el año pasado ya que tenía ganas de venir y si no me iba mal hasta ahora, tenía pensado venir. ¿Y qué tal? ¿Cómo te has encontrado? ¿Te has visto muy bien al final? Sí, bueno, en la última mano del anterior nivel tenía 18, me doblé a 36 y ahora he doblado mi stack y estoy en 72 y nada, muy contento. Y bueno, mañana día de descanso y a... Mañana de descansar y... ¡Eh! Casi. Y de aquí un par de días, otra vez, a ver si va bien y podemos pasar al día 3 y cerca de premios ya. ¿Al final con 60? 72. 72. Muy bien, muy contento. Bueno, pues mucha suerte. Y aquí tenemos a Tom Bedell, el gambler número uno, muy habitual del Casino Alicante y Murcia. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Bueno. Iba muy bien al principio. En el principio hemos estado bien. Me he encontrado dos veces contra póker y una vez contra full máximo y de todo modo voy bien. Estoy en 75, contento, contento del momento y bueno, a ver cómo van las cosas. El día 2, 3, 4 y 5. El año pasado al final, el día 4... El año pasado me fui el día 4, pero había un accidente que tenía que volver a España. Ya no podía quedarme más en Vegas por una razón que ya no podía estar aquí y aunque iba muy bien. No ganaste porque no quisiste. No gané el año pasado porque no tenía la posibilidad de quedarme más tiempo. Tenía que irme el día siguiente cuando me echaron, de todo modo, así... Si no, había llegado más seguro. Este año ojalá será mi turno y estoy seguro que voy a volver en octubre. Y no quiero volver solito, que venga alguien. ¿Te parece bien si vuelvo yo contigo, que juego mañana? Tú juegas mañana y vienes conmigo. A lo mejor nos llevamos... Leo también. Vale, vale, sí, sí, ¿no? Si se porta bien, seguro que vendrá, ¿eh? Tú sabes que Tom es un fan de los relojes, que lleva siempre un reloj que... ¿Qué lleva hoy? A ver. ¡Hala! Llevo un Audemars Piqué Turbillon. Nada, son 300.000 pavos de reloj. Una cosa baratita. No, 234. Bueno, baratita. Lo vendemos y nos pagamos el main del año que viene. Y ya está, así estamos. Me encanta verte así de español, defendiendo a la Armada. Es un placer, estoy muy contento que estáis aquí representando a España por nosotros. Es muy importante también que venís, habláis, nos soportáis bastante bien. O muy, muy bien. Pues muchas gracias, lo hacemos con mucho gusto. Muchísimas gracias. Desde aquí toda la suerte a estos tres caballeros, a los de ayer que pasaron y a los que intentaremos pasar mañana. Señor. Señorita. ¿Señora? Bueno, whatever. Pero no caballero. ¿He dicho solo caballero? Caballero. Bueno, me despisto. Bueno, muchas gracias, Poker View, y nos vemos mañana. Gracias.